Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de la Mooder GE200. Hoy en día hay muchos modeladores de efectos y de amplis y la verdad que esta me llamó mucho la atención por el hecho de que el tamaño que tiene y la portabilidad es un factor muy importante. Aparte del precio, es una pedalera que está dentro del rango de la PODE GE500 o incluso mejor y sale la mitad o menos de la mitad, lo cual la hace muy muy peorita. Vamos a ver qué características tiene. Ya directo, directo, directo de la caja suena zarpada. Tiene un par de presets que los escuchás y decís... No, apóstame, parece que tiene un sonido muy... Escuchanlo por ustedes mismos, pero apóstame, parece que está muy muy bueno el sonido que logra. Cosas que veo así de una y que digo, están buenas. Tiene unos triangulitos en la parte del frente, donde podés ver claramente dónde está cada salida y cada entrada. Rápido. Eso está muy bueno para una situación en vivo donde tenés que conectar algo y no tenés que andar mirando por todos lados donde mierda está cada botón. Tiene dos botones para cambiar de preset, arriba o abajo, y un botón que dice CTRL TAP. Que nada, básicamente lo que hace es activar la modulación que sea que le hayas agregado, le hayas seteado al efecto. Delay, chorus, bla bla bla. Sí, tiene un montón de modulaciones muy copadas que suenan muy bien. No nos vamos a meter en eso, la verdad. Me parece que lo mejor es ver cómo suena a nivel disto y limpio, que es lo que a la mayoría le va a interesar. Bien, una de las desventajas es que no tiene salida XLR, pero me parece que es una agilidad. Como que nada, no es tan importante. La comparación de las otras cosas, como por ejemplo que tiene la opción de cargarle input responses, que hacen que suene mucho más arpado. Estaría bueno, ahora vamos a escuchar un poquito un sonido limpio. Tenemos este preset que tiene muy poquitos cambios. No, este no. Este preset. Vamos a escuchar un poquito. Sí, acá sí. Estamos activando y desactivando la modulación con el botoncito. Ahí está el super delay que tiene este preset que está bueno. Bueno, podemos arrancar a armar un preset de cero. Así escuchan el proceso. Bien, arranquemos. Haciendo clic en los diferentes botones de arriba, vamos activando y desactivando la concha de tu madre. Vamos activando y desactivando cosas. Ahí tenemos todo desactivado, como un bypass. Es super intuitiva para manejar. Vamos a amp y ahí elegimos el ampli que queremos. Vamos a amp y ahí elegimos el ampli que queremos. Este me gusta, ¿eh? Estaría bueno que pongamos la caja primero. Que la dejamos activada, por lo menos. Bien, esto es un Mesa. Este es un Mesa. Este es un Ré. Este fue contra Ré grave. Y no es Rey. Se fue contra Ré grave. Vamos a bajar un poquito la ganancia, ganancia en 40 prox, lo bajo a la mitad o un poquito menos, unos medios a la mitad, un poquito más, y el treble a la mitad, presencia en 70 la vamos a dejar, y el MST que la verdad que no se que hace, bien, nos vamos a la caja, ahora si, esta es una cajita que cargamos, esta muy buena, la vamos a dejar porque esta resaltada, bien, si, 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 si No está haciendo mucho ruido. Tenemos una etapa de EQ, pero no lo siento necesario y bueno acá tenemos un delay y un ruido. Yo suelo usar solo delay para lo que es leads. Bien y lo que faltaría hacer sería asignar el delay este que le pusimos al botón de control que la verdad no se como mierda se hace, pero bueno si lees el manual lo vas a saber hacer. Perdón que no pude filmar la pedalera mientras hacía toda la explicación, pero bueno estoy teniendo problemas con la cámara de la compu así que es un barba. Bueno creo que eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta por favor háganmela en los comentarios y voy a tratar de responder se las con con lo que tengo de sabiduría. Comenten, compartan el vídeo, suscríbanse al canal, ya sé que soy un rompebolas, pero bueno estamos muy cerca de los mil suscriptores, aguante, gracias, gracias a todos los que ven los putos de vida, mierdas que hago y que me hacen el aguante loco la verdad, posta, gracias de corazón. Nada, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, chau.